¿Dónde estoy? ¿Mari? ¡Mari! ¡Nos quedamos dormidas! ¡Ranjos! 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 ¡Mamá me llamó 20 veces! ¡Nastia! ¿Sabes dónde está mi teléfono? ¡Ranjos! ¡Ranjos! ¿Qué le diré a mamá? Bueno, le diré que tenemos una clase y que puse el teléfono en silencio. ¡Mari! No sé dónde está tu teléfono. Eso es todo. Esta es la última fiesta. Cada vez que salimos con Diana me quedo dormida. ¡Nastia! ¿Sabes dónde están mis cosas de la escuela? Espera. ¿Y Diana? ¿Fue a la escuela sin nosotras? Sí, sí. Se fue a la escuela sin nosotras. ¡Está durmiendo! Debemos despertar a nuestra bella durmiente. ¡Vamos! Bueno, vamos. ¡Diana! ¡Levántate! ¡Nos quedamos dormidas! Chicas, ¿qué hora es? ¡Diana, muy tarde! Ayer dijiste que te despertarías. ¿Y a nosotras? Mi mamá me llamó 20 veces. Será un infierno en casa. Bueno, chicas, no me desperté. Déjenme dormir un minuto más. No, ¿acaso no estás bien? ¡Diana! Hola a todos. ¿Son todos los que son? Las vacaciones no han comenzado. ¿Y el resto? ¡Hola, maestro Mike! No hay conejitas. Se están saltando a la escuela. Bueno, esto es malo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron? Maestro Mike, lo principal es que vinimos. Maestro Mike, ¿la otra sección estará en nuestra clase? Bueno, Artyon, no lo sé. Bien. ¿Conejitas? No. ¿Y las ranas? Probablemente con las conejitas. De vacaciones. Maestro Mike, si quiere, puedo llamar a Diana y averiguarlo. Mejor aún, puedo ir a su casa. Sabes, Dima, solo quiere salir de la escuela. No es necesario ir a su casa. Oh, maestro Mike, no nos enojemos por ausencias. Lo importante es que somos estudiantes ejemplares. Sí, muy ejemplares. Bueno, chicos, no perdamos más el tiempo. Saquemos los cuadernos. Hoy el tema de la clase es... Kevin, Kevin, ¿has visto a Michael? ¿Por qué lo quieres? Quiero saber si Diana está con él o no. No está con Michael. Está en la escuela, en el gimnasio. No está con él. Al menos una buena noticia. Dima, deja de murmurar o te golpearé el casco. Diana, no me asustes. Dime dónde está Diana. Dima, ¿cómo sé dónde está tu Diana? Pues solían ser amigas. Dima, exacto, solíamos. Ahora ni siquiera quiero verla. Patrick, silencia el teléfono. El maestro Mike lo sabrá. Es que Karina y Shusha me escriben al mismo tiempo. ¿Estás saliendo con las dos? Sí, piensa en la suerte que tengo. Bueno, Patrick, salir con dos chicas es malo. Puedes romper sus corazones. Bien, el tema de hoy. Tiren con los amorosos. Maestro Mike, no es mi culpa ser tan guapo y que dos chicas se enamoren de mí. Dios mío, chicas, cómo me gusta estar aquí. Qué bueno es cuando no hay conejitas. Siento que somos como de la realeza aquí. Chicas, imaginen que nunca vuelven a la escuela. Seremos las más hermosas, las más populares y las más inteligentes. Chicas, imaginen si no vuelven a la escuela. Todo esto sería nuestro. Me llevo esos bolsos de colores para mí. Y yo esas blusas brillantes. Ranas, ¿por qué no me invitaron a su movimiento? ¿Por qué me dejaron ahí sola en el café? Escucha, pelo verde, ¿podrías dejar de seguirnos? Estamos hartas. Esperen, chicas. Entonces, ¿para qué me hablaron? Y la verdad, este es el camerino de las conejitas que están haciendo aquí. Pelo verde, creo que no has notado que las conejitas no están hoy. Y si ellas no están, nosotras... Somos reinas. Sí, lo entiendo. Si no hay conejitas aquí, somos reinas. Me llevo esta bochila y esos auriculares peludos. Pelo verde, ¿estás loca? Y yo ya reclamé los auriculares. Está bien, blondie. Si te llevas esos auriculares peludos, yo me quedo con estas zapatillas. Y sí, devuélvame mi traje de las ranas. Pelo verde, no eres una rana. Eres un reemplazo. Uh, reemplazo, sí. Entonces no llorren cuando salgan volando de este camerino. Sí, lárgate. No volaremos de ningún lado. Ok, chicas. Hay que hacer algunos cambios. Sí, chicas. Aquí pondremos en grandes ranas. Y colgaremos ranas por todas partes. ¿Qué tipo de ranas? ¡Habrá carteles con nuestras fotos! ¿Sabes qué, Mari? Mientras Diana duerme, yo tengo hambre. Así que hornearemos una tarta de manzana. ¡Nastia! ¡No sé cómo hacer una tarta! ¿Qué tanto hay que saber? ¡Internet ayuda! ¡Limpia las manzanas! No, chicos. Cuarta clase y Diana no llegó. Michael, te lo dije. No debiste permitir que Diana hiciera una pijamada. ¿No sabes cómo son las pijamadas? Primero ven una película, comen palomitas, cantan canciones y luego duermen todo el día. No, hay algo malo aquí. Diana no vino a la escuela. Voy a llamarla. Sabré qué le pasa. A ver qué dice. Hola. Por favor, no me llames. Estoy dormida. ¿Michael? Hola, Michael. Michael, lamento no haber ido a la escuela. Sí, sé que voy tarde, pero ayer tuve una pijamada con las chicas. Te lo advertí. Hola, chicos. Estoy muy deprimida. ¿Dormida? Diana, soy yo, Michael. Shh. Chicos, las ranas me ofendieron. ¿Puedo sentarme con ustedes? Chicas, échenla. Diana, entiendo. Te di permiso para hacer una fiesta, pero de saber que no vendrías a la escuela estaría en contra. ¡Pelo verde! Son conversaciones de hombres. Porque todos me rechazan. Está bien, Michael. Entendí. Iré a la escuela. Por cierto, ¿dónde están Mari y Nastia? No, Michael, no es contigo. Ya voy, pero por tu culpa tendré problemas con el maestro Mike. Adiós. No sé nada. Te espero en la escuela. ¿Y bien? ¿Y bien? Bueno, dice que se quedó dormida, pero yo creo que no. Así que iré. Voy a asegurarme de eso. ¿Entonces vendrá a la escuela? Tiene opción. Michael le dijo que viniera a la escuela. Deja que intente no venir. Si no, yo iré. ¿Y por qué está sentado? Vamos a entrenar. Niño, ya ves. Michael no está de buen humor. Vamos. Bueno, Diana es realmente insolente. Si no se despierta ahora, iré a rociarla con agua fría. Y si no se despierta, le daré con una cáscara de banana. Hola, chicas. ¿Ya me desperté? ¿Y qué huele tan delicioso aquí? Finalmente. Horneamos una tarta. Nos quedamos dormidas por tu culpa. Genial, tarta. Huele a manzana. Bueno, preparémonos y vayamos a la escuela. Si no, Michael me matará. ¿En serio, Diana? Mi mamá me llamó 20 veces. Mi mamá me matará. Prometiste despertarnos. No iremos a la escuela. Digamos al maestro Mike que estamos enfermas. Muchachas, ¿cómo que no irán? ¿Qué pasa si dormimos durante tres clases? Entonces, vayamos a la cuarta. ¿No entienden? Se lo prometí a Michael. No vamos a ninguna parte. Bien, chicas. Quedémonos en casa. Espero que Michael no me deje por esto. Espera, pelo verde. Yo voy primero. Diana, ¿puedo ir, por favor? Mi rimel se corrió. Estaba llorando. Pelo verde, ¿qué pasó? ¿Alguien te rechazó de nuevo? Sí, me rechazaron. Lo siento por ti, pelo verde. Diana, ¿puedes sentarte conmigo? Hazme compañía para tomar un té. Tengo cosas que hacer. ¿Y si te digo algo? ¿Qué me puedes decir, pelo verde? Algo muy interesante. Está bien. ¡Perro, Diana! ¡Bocas cerradas! ¡Ya tenemos el camerino! Maestro Mike, yo sé por qué las conejitas no vinieron. Ah, ni siquiera sé cómo decírselo. Diana, dilo. Necesito saber por qué casi nadie vino a la escuela. Maestro Mike, mejor tome asiento. Tengo miedo. También tengo mucho miedo de decirle. ¿Les pasó algo a nuestras porristas? ¿Cómo le digo? Sucede a menudo. ¿Se imagina? Tienen una fiesta en casa y por eso no vinieron. ¿Qué? Puede creerlo. Y eso no es todo. Hoy harán otra fiesta, lo que significa que mañana tampoco vendrán a la escuela. Esas conejitas, ¿qué están haciendo? Tendré que llamar a sus padres. Maestro Mike, ¿por qué llamar a sus padres? También podría ir directamente a su casa. Claro. ¿Sabes dónde vive Diana? Miren mis sentimientos. No se imagina cuántas fiestas pasé en su casa. Bueno, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Ya está! Michael. ¿Michael qué? Odio que me engañen. Quizás hay tráfico. Ella ya viene. ¿Cuál ya viene? Es la última clase. ¿Crees que tiene un novio nuevo? Max, ¿por qué le dices eso a Michael? No lo sé. Lo comprobaré. Vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde Diana? ¿Nosotros también? Sí, vamos rápido. Losers, ¿sabían que las conejitas ya están en la escuela? Solo nosotras, las ranas. Oh, ranas, no me digan. Siempre estuvieron, ranas. Así que no hablen. ¡Futbolistas! Dima, me ofendieron las ranas y los basquetbolistas. Dima, una vez nos amamos. Defiéndeme, por favor. Molly, ¿qué dices? ¿Quieres avergonzarme? Vete de aquí. No, Dima. Dima, ¿yo olvidaste cómo nos besamos en el baño? ¿Qué? Dima, ¿era un secreto? Yo no lo sabía. Chicos, los que tienen informática son libres. No habrá clase. Espere, maestro Mike, ¿a dónde va? No te importa. Genial. Genial. Dima, tienes que llevarme a casa. No tiene que hacer nada. Vamos. Chicas, ¿pueden creer esto? Un extraño en la tienda me compró un anillo. Era la primera vez que lo veía en mi vida. ¡Guau, genial! Deseo que me pase. ¿Y al menos tenía un diamante? Diana, Diana. Michael, llama. Nastia, siléncialo. Porque si contesto, me gritará de nuevo. Esta tarta estaba deliciosa. ¿Podemos hornear más? No, chicas. No hornearemos nada. Tenemos una secuela de la fiesta. Así que, ¿a dónde iremos? Bien. Chicas, creo que tenemos que ir al club. Es aburrido quedarnos en casa. Chicas, para ir al club. ¿Tienen vestidos? Tú tienes. Lo sabía. Oh, chicos. Michael, qué sorpresa. Diana, qué sorpresa que no hayas ido a la escuela. ¿Fiesta? Sí. ¿Dónde están las chicas de la fiesta? Hola, chicos. ¿Significa que ya no vamos al club? Shh. Michael, te lo explicaré todo. Ayer tuvimos una despedida de soltera. Nos fuimos a la cama y por la mañana tenía que despertarlas. Pero me quedé dormida. Y decidimos que sería mejor quedarnos en casa y no tener problemas con el maestro Mike. Diana, sabemos cuánto les encanta mentirnos. Soy yo, abuela Palomitas. Diana, yo también me quedo. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Dónde hay Palomitas? Michael, ¿a qué te refieres con que te quedas? No hubo ninguna pillamada. No me fío de ti. Michael, ¿qué le diré a mis padres? Max, me alegro mucho de que te quedes. ¿Qué? Mari, ¿cómo que se quedan? Pero, ¿y el club? Esperen, ¿dónde está Nopa? No la veo con ustedes. Timmy, tu Nopa no está aquí. Se fue a un concurso de dibujo. Así que vamos, sal de aquí. Comiendo de nuevo, Max. Te comiste todo el pastel de manzanas sin mí. Michael, no podía obligarte a faltar a la escuela también. ¡Oh, por Dios! Son mis padres. ¡Escóndense, rápido! Diana, ¿dónde nos esconderemos? No me esconderé. Le diré todo a tu mamá. Diré esto. Mamá, entraron y pidieron un trago de agua. ¿En qué me metí? ¿Profesor Mike? Diana. Lo ve, Maestro Mike. Y dijo que me olvide del camino. Entremos. Diana, ¿por qué no estabas en la escuela? ¿Dónde están tus amigas? Maestro Mike, tenemos... gripe. Ah, ¿y usted? ¿Está de visita o qué? ¿Con gripe o de fiesta? Diana, ¿y tus amigas? Maestro Mike, le dije que aquí no están. Estoy sola. ¡Hola, hola! No hay nadie aquí. Ve, están en su casa. Maestro Mike, están mintiendo. Puedo oler bien a la fiesta. Hola, tía Nona. ¿Cómo? Maestro Mike. Diana, ¿qué hacen aquí? Ve, Maestro Mike. Michael, ¿qué haces aquí? Michael. Maestro Mike, no entre. ¿Lo ve, Maestro Mike? Mire eso. Hola, Maestro Mike. Diana también lo invitó a la fiesta. Michael, ¿le dijiste a toda la escuela que tenía una fiesta en casa? Diana, no se lo dije a nadie. Michael, solo tú lo sabías, ¿entiendes? No necesito que mi maestro venga a mi casa. Diana, si vas a la escuela, nadie vendría a tu casa. Michael, ya basta. Está bien, está bien, te entiendo. Necesitamos asegurarnos antes de que lleguen mis padres que el Maestro Mike no esté en casa. ¿Y cómo lo harás? Pues, Michael, tú me ayudarás de alguna manera. Chicos, estoy en shock. Por cierto, mi novio Michael le contó todo al Maestro Mike y vino a mi casa. ¿Qué debo hacer con él ahora? Cuando lleguen mis padres, ¿qué debo decirles? ¿Que vinieron a mi fiesta o qué? Bueno, chicos, ahora decidiré. Den like, suscríbanse y esperen los nuevos episodios. Hasta la próxima. Adiós a todos. No, chicos, algo anda mal. Diana, no. ¿Tres? Chicos, ya po... Chicos, échenla. Chicos, échenla. Exacto, Yana. ¿Sabes de dónde, Diana? Me enredé. Chicas, ¿pueden creerlo? Un extraño en la tierna me compró un anillo. Lo vi por primera vez en mi vida. Y me lo dio. ¡Wow! ¡Genial! ¡Genial! Deseo que me pase. Quiero un anillo de diamantes.